Mi nombre es Juan Carlos, yo fui reclutado a los 11 años, fui reclutado por un amigo, un amigo que me convenció a que me fuera para la guerrilla, me fuera, que allá nos ayudaban, nos daban todo, la vida en la guerrilla es difícil, es difícil porque allá a uno de joven le toca trabajar normal, normal como cualquier mayor de edad. Yo conocí a una compañera allá, se llama Alejandra, entonces yo tuve con ella, duré apenas 6 meses, y pues ella estaba, cuando yo estaba con ella estaba en embarazo, entonces es difícil porque los niños allá no los dejan nacer, se los matan en el vientre de la mamá y ni siquiera los dejan ver la luz del día, le hicieron un aborto y fue lo que más me convenció a mí para que me desmovilizaran.